¿Qué es el registro de los comerciantes? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Sí, el costo que hay, el mínimo, entiendo que son 750 pesos que se pagan en tesorería con su recibo oficial y por parte de nosotros lo que hacemos es inspeccionar el área y ver que cumplan con los requisitos, asesorarlos sin ningún costo y ofrecerles toda la información necesaria que ellos deben de tener de acuerdo al número de empleados.